Culebra Cascabel Culebra Cascabel Yo nunca le he gritado Culebra Cascabel Por eso no le digo Culebra Cascabel Yo quisiera decirle Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Le gritan lo suyo yo Culebra Cascabel Tu hermana Catalina Culebra Cascabel Le dicen las vecinas Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel